Es 12 de abril del año 2002. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra secuestrado y el Palacio de Miraflores se convierte en el lugar en el cual ocurre uno de los episodios más infames de la historia contemporánea de Venezuela, cuando Pedro Carmona Estanga, presidente de Fede Cámaras, y los dirigentes de la oposición instauran una dictadura de derecha en nuestro país. Un momento en el cual la realidad superó a la ficción. La mañana del 12 de abril, tomarse una foto con Carmona Estanga era la aspiración de directores de canales de televisión, miembros de la Iglesia Católica y sindicalistas que en masa acudieron a apoyar el golpe de Estado. Venezuela libre y democrática pasa a transmitir conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país. Fue en el Salón Ayacucho donde la oposición democrática se quitó la careta y los venezolanos estupefactos vieron el nacimiento de una dictadura. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. No existían dudas de que Pedro Carmona se había autojuramentado como dictador absoluto de Venezuela. El poder que concentró Carmona no lo tuvo ni siquiera Juan Vicente Gómez, la dictadura de Gómez ni siquiera el pregimen, entonces concentró tanto poder que era un régimen totalmente de, llamaríamos de absolutismo. Sin embargo, una cosa era lo que decía Carmona y otra lo que ocurría en la calle. En este país nuevo no caben ni promoveremos actitudes de retaliación y de odio. Están exposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacins. Este es un proceso de profundas raíces legítimas y democráticas. En tres años que gobernó el presidente Chávez, nunca lo reprimieron como ahora. La sede de la embajada cubana tampoco se salvó. Miren señores, los que están ahí adentro, violados cabellos y sucumbos, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Para cuando comenzó a caer la noche, ese 12 de abril, las cacerolas anunciaban lo que estaba por venir. ¡Queremos a traves! ¡Queremos a traves! En nuestra próxima entrega, en una gesta inédita, el pueblo venezolano sale a la calle a pelear contra la dictadura, mientras que los soldados se unen en la lucha por rescatar nuestra democracia. ¡Queremos a traves! Boris Castellano, La Noticia.